Hola que tal familia de vivir tejiendo, les saluda Gloria Paredes y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tutorial de este bonito poncho para niños, está hecho en la talla de un año a año y medio y la verdad es que es súper sencillo, solamente realizado en la técnica de dos agujas en punto jersey, santa clara y punto elástico uno por uno, espero que les agrade, para tejerlo utilizamos agujas del número 6 y lana del mismo número, un aproximado de lana de casi 300 gramos, a continuación el paso a paso bien, para empezar a tejer nuestro ponchito en la talla de 6 a 9 meses utilizaremos lana del número 6, agujas del número 6 y la lana será en un aproximado de 280 gramos, 250 a 280 gramos bien, como ustedes ven aquí yo tengo ya una parte tejida y es porque toda está realizada en punto del derecho, pero les voy a indicar aquí cómo se teje el punto del derecho, sí, estoy utilizando agujas circulares pero por nada especial, simplemente porque son muchos puntos y me da más comodidad para tejer, si no porque voy a tejer en agujas circulares como se deberían usar bien, entonces en nuestras agujas del número 6, con lana también del número 6 vamos a montar 60 puntos y cómo vamos a tejer, imaginemos que esta es la primera carrera donde recién hemos montado los puntos, sí, vamos a tejer así introducimos la aguja, envolvemos de abajo hacia arriba y retiramos, introducimos la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto, esto es todo lo que voy a hacer por las 18 carreras, sí, porque vamos a tejer así 18 carreras, hileras o corridas como ustedes lo quieran llamar cuando tejemos todo, cuando tejemos todo el tejido en punto derecho, lo que sucede es que obtenemos esta puntada que se llama punto bobo, santa clara o musgo, tiene cualquiera de esos tres nombres, también creo que le llaman punto correteado, pero bien, vamos a trabajar así nuestras 18 carreras bien, una vez que hemos completado las 18 carreras con los 60 puntos en las agujas del número 6 y con lana del número 6, lo que vamos a hacer es cambiar la lana, en el caso de que ustedes quieran hacerlo, yo voy a trabajar con lana matizada y con lana de un solo color, sí, entonces es por eso que voy a cambiar la hebra de lana, pero si ustedes quieren tejerlo en un solo color, pues no habrá ningún problema, eso ya depende del gusto de cada uno, entonces yo aquí tengo lana que es solamente celeste y lo quise tejer así este poncho, vamos a hacer el nudo aquí en el inicio de nuestro tejido, donde vamos a empezar a tejer la carrera, sí, y entonces también lo que vamos a hacer, como este es el derecho de nuestra de nuestro tejido, miren, aquí donde vemos estas como ondas, para mí es el derecho, sí, y esta parte que se ven como del lado los puntitos, esto de aquí, como una cadenita, este es el revés, entonces yo voy a marcar el derecho de mi tejido con este marcador, sí, porque las carreras del derecho se tejerán absolutamente los 60 puntos, todos en punto de derecho, y en las carreras del revés es donde vamos a tener una variante, bien, bien, entonces como estamos del derecho, vamos a empezar a tejer, y como ya les dije, todas las carreras se tejerán en punto de derecho, si aún no dominas bien el cómo montar los puntos, tejer punto derecho, punto revés, pues te recomiendo que veas nuestros vídeos, donde te mostramos el curso básico de dos agujas, como también tenemos el curso básico de ganchillo o de crochet, así vamos a tejer toda esta carrera, en punto de derecho de principio a fin, sí, así, bien, ya estoy terminando la carrera del lado derecho, sí, ahora voy a trabajar por el lado revés y ahí es donde va a haber una indicación, así, tenemos 60 puntos de los cuales, los 5 primeros tejeremos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho, estamos por el revés de la labor, vamos a levantar la hebra y vamos a tejer 50 puntos de los 60 que tenemos en punto de revés, 50 puntos de los 60 que tenemos en punto de revés, así, 50 puntos de los 60 que tenemos en punto de revés, así, 50 puntos de los 60 que tenemos en punto de revés, 48, 49 y 50 puntos de revés, bajo la hebra y estos 5 finales, 2, 4 y 5 los voy a tejer de derecho, sí, en punto de derecho igual que los 5 primeros o los 5 iniciales, 2, 3, 4 y 5, entonces voy a voltear para que puedan observar, miren, estos puntos que están aquí son los 5 primeros que hemos tejido por el revés de la labor en punto derecho, luego toda la carrera la hemos tejido en punto de revés, lo que hace que tengamos punto de jersey y los 5 últimos puntos los hemos tejido también de derecho, entonces recopilando, las carreras del derecho las tejeremos totalmente en punto de derecho, desde el primer punto hasta el punto 60, las carreras por el revés de la labor, vamos a tejerlas siempre, 5 primeros puntos de derecho, 50 puntos de revés y los 5 últimos en punto de derecho, así vamos a continuar nuestro tejido de esta manera, repitiendo la carrera del revés y del derecho, hasta que nuestro tejido mida desde aquí de la base hasta arriba, 33 centímetros aproximadamente, bien, miren, no se ve completo pero yo tengo ya midiendo desde la base, un aproximado de 33 centímetros, ahí está, miren, 33 centímetros, ahí está, como les dije que deberíamos de tejer, ¿verdad?, y miren, aquí así ha formado este revés por los puntos que tejemos de derecho en las carreras de revés, lo que vamos a hacer ahora es la disminución central para el cuello, entonces vamos a tejer de la siguiente manera, vamos a tejer 18 puntos del derecho porque estamos por el derecho de la labor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estamos tejiendo del derecho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos, una vez que hemos tejido nuestros 18 puntos al derecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente, acomodamos nuestros puntos en la aguja y vamos a tejer este punto de derecho, el que sigue también y el anterior, lo vamos a pasar por encima, así, siguiente punto al derecho y el anterior por encima, entonces ahora les voy a mostrar cómo es que va a ir quedando, así vamos a disminuir hasta que en nuestra aguja izquierda que es esta nos queden 17 puntos, vamos a ir así entonces, miren cómo es que va quedando esto, así nos debe de quedar y aquí van disminuyendo los puntos que nos deben de quedar 17 en esta aguja, entonces yo voy a continuar con la disminución y ustedes también, no olviden que si quieren tejer este poncho en cualquier otra talla hasta en talla de adulto, pues solamente deberán de ver nuestro vídeo de cómo calcular los puntos para diferentes tallas, allí les damos los tips y los secretos para convertir cualquiera de nuestras prendas de nuestros vídeos, en cualquiera de las tallas que ustedes deseen, hemos pensado exclusivamente en ustedes, especialmente en ustedes porque siempre cuando hago un vídeo de alguna prenda ya sea para niño o para adulto, ya sean también las conocidas babuchitas o zapatitos tejidos, pues siempre hay comentarios de cómo puedo calcularlo para esta talla o para esta medida, entonces como queremos que puedan realizarlo en el tamaño que ustedes desean, hemos creado un vídeo especial donde les mostramos cómo pueden calcular los puntos para tejer diferentes tallas, entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17, nos falta este nada más, tejemos este y ya está, miren tenemos 1 aquí y 17 aquí son los 18 puntos que hemos tejido al comienzo en punto de derecho, sí, tenemos igual para ambos lados, qué vamos a hacer, continuar tejiendo en punto de derecho, hasta terminar la carrera, carrera, hilera, corrida, como le quieran llamar, porque por allí me comentaron que de qué tipo de tejido era donde se hacían carreras, entonces bueno allí les explico que es un sinónimo de hileras o de corridas, terminamos, bien vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y siempre vamos a mantener esto que estábamos haciendo por el lado revés de la labor, recuerden 5 primeros puntos en punto de derecho, entonces tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho, levanto mi hebra y continúo tejiendo los otros puntos en punto de revés, hasta que me queden 2 puntos en mi aguja izquierda, aquí están estos dos últimos los tomo juntos del revés y los tejo, he hecho una disminución, doy la vuelta a mi tejido, porque si no tan solo estoy trabajando, miren, desde que he venido así disminuyendo, solo estoy trabajando con el lado izquierdo de mi tejido, el lado derecho se quedó allí, sí, bien, una vez más, estamos aquí y qué vamos a hacer, vamos a tomar este primer puntito, lo vamos a tejer, vamos a tejer el que sigue y lo vamos a pasar por encima y continuamos tejiendo del derecho, porque estamos en las carreras del derecho donde todo se teje del derecho, bien, allí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, nos falta una disminución más, bien, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido por el revés, y como siempre tejeremos los primeros puntos al derecho, los 5 primeros, 2, 3, 4 y 5, levanto la hebra y empiezo a tejer punto de revés, hasta que tenga solamente 2 puntos en mi aguja izquierda, sí, aquí mis dos últimos puntos los tejo juntos del revés, bien, miren, así es como nos queda el cobadito o esta parte del cuello y ahora voy a tejer 8 carreras más o 8 hileras más, del derecho todo del derecho y del revés como siempre 5 puntos del derecho y el resto del revés, 8 carreras más, sí, para ya luego cerrar este lado de la labor, entonces vamos tejiendo aquí, nuestros 15 puntos en punto derecho, y por el lado del revés de mi tejido tejeré 5 derechos como siempre y el resto del revés, esta sería mi segunda carrera y me faltarían 6 más porque tengo que tejer 8, sí, entonces continuamos así, bien, como pueden apreciar ya completé las 8 carreras y seguí conservando mis 15 puntos, lo que queda ahora es cerrar estos puntos, ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera, voy a tomar 2 puntos juntos del revés y vuelvo a poner este en la aguja izquierda y lo tejo nuevamente junto del revés, lo pongo y lo tejo junto al otro en punto del revés, no voy a ajustar demasiado la lana para que no me quede fruncido ni recogido, simplemente voy a hacerlo como si estuviera tejiendo normalmente, un secreto, si cuando cierras o rematas los puntos te queda demasiado suelto pues puedes hacerlo con una aguja menor al número con la que has tejido, si te queda demasiado ajustado puedes hacerlo con una aguja mayor al número con el que has estado tejiendo, así vamos a ir hasta el último punto, vamos a cortar dando un largo a la latita como para poder coser en el hombro, ahí está, vamos a pasar por esta argolla la lana y listo, ahí está, ahora vamos a continuar con este lado de aquí, bien, hemos terminado el lado izquierdo y ahora vamos a continuar con el lado de aquí, recuerden que cuando empezamos tejimos así y llegamos aquí donde empezamos a cerrar los puntos, pues bien es como si hubiéramos tejido o hemos tejido realmente hasta el lado de aquí, por lo cual vamos a darle la vuelta a la prenda y vamos a colocar aquí la lana para continuar con el tejido, como lo vamos a hacer algo muy importante, miren aquí están los puntos de disminución, allí vamos a entrar para poner la lana y lo vamos a hacer así, nos vamos a ayudar con un gancho de crochet, vamos a entrar en este punto que es el punto del remate o de la disminución de los puntos o la cerrada de los puntos como tú le quieras llamar y vamos a entrar aquí y vamos a tomar la lana, la envolvemos en el gancho y la pasamos, bien, y qué vamos a hacer es que vamos a tejer con estas dos hebras, miren he pasado un pedacito así más o menos y con estas dos hebras yo voy a tejer aquí, así y luego voy a dejar la hebra corta a un lado, ajusto muy bien solo en esta vez y continúo tejiendo en punto revés porque estoy por el lado revés de la labor, sí, entonces voy a continuar tejiendo en punto de revés, hasta tener 2, 4, 5 mis 5 últimos puntos, para los cuales bajo la hebra y tejo en punto de derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, voy a darle la vuelta a mi tejido, así, y como estoy por el derecho del tejido pues tejeré todos los puntos en punto de derecho, que son 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, bueno solo 16 voy a tejer, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, aquí parecen 2 pero es la lana doble, aquí es un solo punto, miren observen ahí, entonces estos dos puntos que voy a hacer, los voy a tomar juntos del derecho por detrás y los voy a tejer así y allí he disminuido, bien, una vez que he hecho esto voy a dar la vuelta al tejido, bien, vamos a dar entonces la vuelta a nuestro tejido, y vamos a continuar con la disminución tomando dos puntos juntos de revés y seguimos tejiendo, así hasta quedar con 15 puntos, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, estamos tejiendo del revés porque estamos por el revés, 8, 9, 10, 11 y nuestros puntos finales de derecho, siempre recordemos eso, 12, 13, 14, 15 y 16, entonces solo nos falta hacer una disminución que la vamos a hacer ahora, entonces por el lado del derecho de la labor tejeremos como lo hemos estado haciendo todos los puntos en punto de derecho, y cuando nos encontramos con los últimos dos puntos vamos a tejer ahí la disminución para quedarnos ya solo con 15 puntos, aquí están y tomamos estos dos puntos juntos del derecho por detrás y listo, tenemos solo 15 puntos los cuales vamos a continuar tejiendo siempre respetando este borde por 8 carreras más o 8 hileras más, para obtener el mismo tamaño que tenemos aquí para el hombro, bien, completé las 8 carreras y lo que voy a hacer ahora es cerrar los puntos y de la misma manera como lo hice antes, tomando dos puntos juntos de revés, el punto que retiro lo vuelvo a poner y lo tejo junto al otro en punto de revés, así todos los puntos de principio a fin, de esta manera habré terminado el segundo hombro y habré terminado ya esta pieza que viene siendo la pieza delantera, la pieza de la espalda del ponchito es muy sencilla ya que se empieza con la misma cantidad de puntos, se tejen las mismas carreras de santa clara o de punto bobo y se continúa hasta tener el alto total del tejido sin hacer ninguna disminución, básicamente es un rectángulo, pero les voy a explicar de todos modos paso a paso como lo vamos a hacer, bien, ahí está, hemos terminado, damos también un poco de lanita para poder coser en el hombro y pasamos por aquí por este ojal, la hebra, listo, ahora les muestro cómo es que ha quedado, ahí está, el lado derecho, el hombro derecho y el hombro izquierdo así, hasta el final del tejido, bien miren yo doble la pieza solamente para que vean que desde aquí desde el inicio hasta la parte donde hemos terminado mide 40 centímetros de largo sí, pero lo que ustedes van a hacer es que van a contar cada uno de estos musgos sí y en la parte de atrás porque este es el delantero de la prenda, la parte de atrás va a tener que tener la misma cantidad de musgos, en mi caso tiene 39, 39 de estos musgos, entonces ustedes van a tejer la parte que les voy a indicar de la misma manera como hemos tejido esta, así de esta misma manera, vamos a empezar con 60 puntos en las aguas del mismo número, vamos a hacer lo mismo las 18 carreras en punto de Santa Clara y luego vamos a tejer los ribetes que se tejen haciendo 5 puntos al inicio y 5 puntos al final, siempre al derecho por el lado del revés sí, entonces vamos a hacer eso con la diferencia que al llegar a la parte de aquí no vamos a hacer esto, sino que vamos a continuar de la misma manera hasta el final que llegamos a los hombros sí, entonces vamos a hacer eso, vamos a repetir la misma forma de tejido para tener la pieza de la espalda, bien miren la pieza de abajo es la de la espalda y la he tejido recta como les dije en forma de un rectángulo sin hacer la parte del cuello que es la parte que está aquí la misma cantidad de puntos, los mismos palitos o las mismas agujas, simplemente que tejemos una sola pieza sin hacer la disminución del cuello, si cuando ya tenemos la misma medida que tenemos al otro lado, el mismo tamaño, pues entonces vamos a proceder a cerrar los puntos bien y los puntos los voy a cerrar de la siguiente manera, primer punto tejo del derecho, segundo punto también y paso la hebra por encima, así y paso el punto perdón no la hebra, el punto por encima, así voy a cerrar todos los puntos y todos, de principio a fin mis 60 puntos de esta manera no vamos a ajustar demasiado la hebra ni tampoco la vamos a dejar suelta, siempre les digo que cuando cerramos los puntos y es que nos queda demasiado suelta la cerrada de puntos, pues podemos utilizar una aguja de un número menor y si nos queda muy ajustada utilizamos una aguja de un número mayor, de esa manera con este secreto podremos lograr que nos quede mejor el terminado de nuestro tejido, bien miren así vamos a continuar, hasta el último punto y aquí estoy en el último punto, de la misma manera termino de tejer así y voy a cortar la hebra para poder pasarla por aquí entre este último punto y listo, hemos terminado la pieza de la espalda y creo que vean queda muy recta así, ahora lo que vamos a hacer es el cuello, cómo vamos a hacer el cuello, lo vamos a hacer en dos partes, esta es la parte delantera de nuestro poncho, por eso tiene aquí esto así y vamos a recoger los puntos y vamos a empezar por este lado de acá, sí, por este lado de acá vamos a empezar y podemos si queremos anudar aquí la lana vamos a tomar así la lana una abajo de la otra, la pasamos así y normalmente hacemos esto verdad, pero ahora vamos a hacerlo al contrario por más que jalemos queda muy asegurado, jalamos de aquí y de aquí y una vez más templamos muy bien el nudo y ya podemos cortar y créanme que no se va a desatar por más que cortemos y así no nos queda el nudo grande, bien que vamos a hacer, voy a utilizar unas agujas más delgaditas solo para sacar los puntos y vamos a tomarlos así aquí es interesante que veamos bien vamos a ir aquí al primer lugar, al primer punto y retiramos un puntito o sacamos un puntito, miren aquí en esta parte de aquí no sé si logran ver bien que tenemos como el punto cruzado, como un lazo y luego una hebra larga, en todos lados está así el punto cruzado, la hebra larga, el punto cruzado, la hebra larga, pues en el punto cruzado es donde vamos a recoger los puntos y ahí recogemos, bien, esta es en la parte que está recto el tejido, pero luego ya va tomando la forma de las disminuciones, donde lo que vamos a hacer es procurar tomar, dejando una carrera, entonces estábamos allí, aquí no, sería aquí y vamos buscando más o menos la distancia aparente para poder tomar nuestros puntos, así y acá ya viene siendo más fácil porque tenemos los puntos así ahí si tomamos cada punto en su lugar donde corresponde estoy usando una aguja más delgada de un número menor solo para que me dé facilidad de poder recoger los puntos, no, no voy a tejer con ellas así en esta parte recta donde es que disminuimos 22 o 24 puntos es muy fácil poder tomar los puntos bien, bien, aquí llegamos otra vez a esta parte de las disminuciones miren y algo muy importante es lo siguiente la misma cantidad de puntos que hemos recogido aquí desde esta parte donde empiezan los puntos que están derechitos a ver desde aquí tenemos 2, 4, 6 y 7 igualmente en esta bajada que es la misma que tenemos acá, acá también tenemos que recoger 7 puntos para que el cuello nos quede muy derechito, entonces yo voy aquí y recojo 1 voy aquí y recojo el segundo el tercero cuarto quinto quinto ahí está aquí el sexto entonces he recogido solo 6 y al otro lado yo necesito, tengo 7 entonces necesito uno más, que voy a hacer? voy a sacar esta parte de aquí y voy a retroceder para tomar uno más por aquí, a ver si aquí he tomado uno, creo que aquí puedo tomar uno más aquí y aquí seguidito entonces ya serán ahora sí los 7 puntos ahora sí, entonces tengamos en cuenta eso para que nos quede muy parejito, una vez que hemos terminado vamos a dar la vuelta a nuestro tejido punto y con nuestras agujas que hemos estado tejiendo vamos a tejer un punto de derecho un punto revés un punto derecho un punto revés así vamos a tejer así vamos a tejer todos estos puntos que hemos recogido, tejiendo un punto al derecho un punto al revés porque vamos a tejer aquí elástico elástico uno por elástico uno por elástico uno por elástico uno por uno también llamado punto de pretina uno por uno así vamos a tejer aquí elástico un punto de frente así vamos a ir un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho carrera y en la segunda carrera para poder obtener el punto elástico uno por uno lo que voy a hacer es tejer los puntos tal y como están, los de revés que son estos que están cruzados así horizontal, los tejeré de revés y los que están en derecho que parecen una V, los tejeré de derecho, entonces revés donde hay revés, bajo la hebra, derecho donde hay derecho, revés donde hay revés y derecho donde hay derecho, así voy a tejer muchas carreras hasta tener la medida que yo necesito para este cuello de mi poncho, entonces voy así revés donde revés, derecho donde hay derecho, así y todas las carreras las voy a tejer así tal y como encuentro los puntos en las agujas, si está de revés tejo en revés, si está derecho tejo punto derecho, así voy a tejer unas cuantas carreras más, bien miren aquí yo ya tejí ocho carreras en punto de elástico uno por uno como les expliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo que sucede es que en la carrera 5 ya tejí, si en la carrera 5 cambié la lana, terminé la carrera 5 y las 6, las 7 y las 8 las hice con el color este matizado de la lana, les digo la verdad para que me alcance porque de esta me rindió muy poco, bien entonces nada ustedes también lo pueden hacer en un solo color o pueden hacerla en el color combinado que tienen en la base como ustedes deseen, una vez que ya hemos tejido el alto de ocho carreras lo que vamos a hacer es cerrar los puntos y no lo vamos a hacer con estas agujas sino con unas agujas más delgadas, estamos trabajando con agujas del número 6 y yo voy a cerrar los puntos con agujas del 4.5, secreto para que el punto elástico nos quede muy muy ajustado, bien entonces tejo el primer punto de derecho y como el segundo está en revés lo tejo en revés y voy a pasar el anterior por encima, el siguiente está en derecho, lo tejo en punto derecho y paso el otro por encima, el otro está en revés lo tejo de revés y así cada uno conforme esté y paso el otro por encima, el otro está en derecho y lo paso por encima y así voy tejiendo cada uno conforme está, si está en revés lo tejo en revés, si está en derecho lo tejo en derecho y simplemente voy pasando como cuando cierro los puntos, sin ajustar ya no necesito ajustar porque estoy trabajando con unas agujas más pequeñas y del 4.5, así voy a continuar, avanza un poquito más y les muestro cómo va quedando, bien miren les muestro cómo va quedando la cerrada de los puntos, así miren qué bonito, qué forma, no queda así horleado ni con movimiento sino simplemente derechito y cede, va a ceder bien entonces seguimos, como les decía donde está el punto derecho, tejo el punto de derecho y paso el anterior por encima, donde está de revés levanto mi hebra, tejo el punto revés, bajo la hebra siempre y continúo pasando, otra vez derecho, tejo derecho, paso el punto, subo la hebra, revés, tejo revés, bajo la hebra y paso el punto, así hasta el último punto, para terminar esto, bien allí cerré hasta el último punto y voy a cortar la hebra un poquito larga para poder coser la parte del cuello ahí está y la paso por aquí así aseguro el último punto y dejen les muestro cómo es que nos va quedando, ahí está, miren qué bonito ahí está la parte delantera de nuestro poncho, ahora recuerden que aquí teníamos 18 y 18 puntos al otro lado, ahora vamos a ir con la parte de la espalda de nuestro poncho, y qué vamos a hacer, vamos a contar nuestros 18 puntos, acá tenemos 5 puntos, recuerdan estos 5 del inicio, sí, entonces vamos a contar a partir de acá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, hasta aquí, sí, aquí en 18 puntos yo voy a poner un imperdible para no perderme allí y luego voy a hacer lo mismo del otro lado, aquí tengo 5, aquí miren 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, hasta aquí es 18 y voy por otro imperdible y marco allí sí, para qué marco con mis dos imperdibles porque voy a recoger los puntos solo a partir del punto 19 hasta el punto anterior al imperdible, hasta aquí, solo de aquí voy a recoger los puntos de la misma manera como lo hice en la parte delantera del poncho, este punto que está aquí, con el imperdible no lo voy a contar, sí ahí está, este no, porque este es el número 18, voy a entrar aquí, en el 19 envuelvo mi lanita y saco mi primer punto mi segundo punto el tercero y así me voy por todos los puntitos hasta llegar al punto antes de donde está mi marca del imperdible, hasta llegar aquí, sí, así voy a sacar todos los puntitos bien, hasta allí miren, he recogido mis puntos, sí, son 24, qué voy a hacer, doy la vuelta a mi tejido y voy a tejer en punto de pretina, uno por uno porque es la parte de atrás del cuello, sí, un derecho, un revés, un derecho, un revés y así me voy a ir por toda la hilera de los 24 puntos y así me voy a salir aquí miren está sueltita la lana porque no hice ningún nudo, entonces tejo con cuidado de no desbaratarla y recién ahora recién ahora voy a asegurar haciendo un nudo sin ajustar y otro más ahora sí, doy la vuelta a mi tejido y como ya les expliqué tejo los puntos tal y como los veo, los que están de derecho que parecen una V, los dejo de derecho y los que están con la línea horizontal son puntos de revés, los tejeré en punto de revés, así todas las carreras, cuántas para que me quede igual que la parte del delantero pues voy a tejer 5 carreras en este color y 3 carreras más para que sean 8 en el color matizado, pero ustedes según el color o la combinación que estén tejiendo, entonces nos vamos así hasta completar nuestras 8 carreras, bien ya tengo mis 8 carreras y lo que voy a hacer ahora es cerrar, así como les enseñaba hace un momento con la aguja más delgada del 4.5, tejo el primer punto que esté en derecho, en derecho, el segundo lo veo en revés, lo tejo revés, bajo la hebra y paso el punto, siguiente punto de derecho paso el punto y paso el punto y así como lo hice en la pieza anterior también lo haré aquí, sí, de la misma manera, así vamos a cerrar entonces todos los puntos para continuar con el último paso punto, bien ahí estoy en el último punto, voy a cortar la lana vamos a dejar largo por si necesitamos coser pasamos por aquí la hebra y listo, esta pieza es muy pequeña, sí miren así es como queda y ahora vamos a traer la pieza de adelante y bueno por el revés vamos a coser esta parte de acá, esta parte de acá y luego vamos a coser aquí, ahora el tamaño de la cabecita o del cuello que hemos hecho está pensado para que pase una cabecita hasta de un año, pero si ustedes lo quieren hacer para que sea un poquito más grande o quede más holgado no hay ningún problema, luego de coser uno de los lados, en el otro lado vamos a hacer unas orejas para poder poner unos botones y enganchar ahí, yo luego les explico, entonces vamos a encarar del revés nuestras piezas para poder coser, bien entonces estoy encarando derecho con derecho y voy aquí esta parte de los ribetes y voy a tomar como ya les he enseñado antes, punto con punto, así cada punto, con su punto, con su pareja y vamos a ir cosiendo, hasta donde vamos a coser, hasta aquí, miren, hasta aquí justo donde está el imperdible, allí tenemos que llevar esta parte de acá del cuello, allí la vamos a hacer en contraste, si, base del punto elástico con la otra base del punto elástico, hasta allí vamos a coser todo esto, bien miren, hemos cosido ya esta parte, damos vuelta y nos queda así, si, bien vamos a coser el otro lado, entonces el otro hombro de la misma manera encarando derecho con derecho y podemos usar esta parte que nos está quedando de lanita, miren aquí estaba cosiendo y la lana me quedó muy chica, entonces como tengo hebra aquí en la parte de los cuellos, voy a aprovechar para cerrar esta parte del cuello y también poder coser esta parte de acá, si, entonces vamos a coser todo esto desde el cuello y todo el hombro, bien miren aquí lo que les decía, he cosido ya desde el cuello todo el hombro, si, de uno de los lados, puede ser cualquiera de los lados, aunque yo cosiera aquí, si, si yo cierro toda esta parte de acá, esta medida está hecha para que pase una cabecita hasta un año de edad, no va a haber ninguna dificultad, sí, pero si ustedes quieren lo que yo les decía, ya que aquí me sobró lanita, pues entonces voy a hacer lo siguiente y esto les puede servir para cualquier cuello, no solo de ponchitos sino también de chompas, voy a hacer unos puntitos bajos en cada una de las hileras, así hasta dar la vuelta al otro lado, para poder ponerlas las argollas o los ojales, los ojales para los botones que vamos a poner aquí así, así entonces vamos a ir en cada una de las hileras, miren, poniendo así un puntito abajo, así, damos la vuelta, pasamos para el otro lado del cuello, allí, vamos a poner un puntito aquí, y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y eso dependerá la cantidad de cadenitas del botón que van a utilizar, sí, yo aquí voy a entrar en este mismo agujerito donde puse el punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo, de manera que aquí me queda un ojal para el botón y tejo de nuevo un punto bajo, en el siguiente espacio, otro punto bajo, sí, estoy llegando al extremo y voy a tejer nuevamente 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4 cadenitas y voy aquí al filo, al filo y voy a tejer un puntito, ya no bajo, sino deslizado, para que me quede allí muy ajustado, sí, un puntito deslizado, luego voy al lado, ahí, tejo un puntito deslizado más para asegurar, una cadenita, corto larga la hebra para poder esconderla, aseguro y voy a tomar mi aguja lanera, para terminar el acabado de esta chompita, y voy a entrar por aquí, por aquí, por entre los puntitos, ahí está, miren, tengo aquí los ojalos y en la parte de atrás pegaré los botones, de manera que esto quedará más abierto, cuando ya le hemos puesto al nene, pues abotonamos aquí y aquí también y queda muy cerrado el cuello, ahora les voy a mostrar en el maniquí, cómo es que queda nuestro ponchito, bien, algo que estaba olvidando de decirles, era de que vamos a pegar unos botones en la parte de atrás, en la pieza de atrás, así de esta manera, aún no los he cosido, pero más o menos a esa distancia, una distancia de dos dedos o tres dedos, vamos a pegar así por el lado del revés, sí, dos botones, igual de este lado, para que luego podamos abrochar así y quede cerrado y este sería el lado por donde sale el brazo, sí, entonces vamos a hacer eso, yo coso mis botones aquí de este lado y del otro también y les muestro ahora así como queda en el maniquí, y listo, miren así es como queda nuestro ponchito tejido en la técnica de dos agujas, sí, aquí a un lado tiene los botones que le pusimos, allí, igual al otro lado, ahí está, así es como queda, espero que les haya gustado y que se animen a tejerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.